El compañero Miguel de la Rosa realizó un recorrido en la provincia de Montecristi donde varias comunidades, como sabemos todos, permanecen anegadas por la crecida del río Yaque del Norte. Nos prepara un resumen con los datos de la difícil situación por la que atraviesan los pobladores de esas localidades. En la línea noroeste las aguas han disminuido, pero permanecen las secuelas provocadas por la crecida del río Yaque del Norte. Los residentes en las comunidades de Palo Verde, Castañuelas y Los Batelles les tomarán mucho tiempo recuperarse de los daños ocasionados por las aguas. Según datos preliminares de la Asociación de Bananeros de la Línea Noroeste, este sector tiene pérdidas valoradas en más de 1.200 millones de pesos. La industria bananera está compuesta por 1.800 productores y más de 25.000 empleos directos. Desde la semana pasada, 60% de esos empleados no están trabajando, o sea, están en su casa esperando que las aguas bajen. Porque se va a casar el banano, porque ahora hubo más tareas de banano perdidas que la otra vez que en noviembre. Mientras que a los productores de arroz, las aguas del Yaque del Norte les provocarán pérdidas por más de 1.000 millones de pesos. Fíjate, la provincia de Montecristi, prácticamente con sus seis municipios, en arroz pide más de 1.000 millones de pesos. En arroz nada más, más de 1.000 millones de pesos. Yo no sé si tú has hecho alguna estoma que iría por ahí adelante. Arroz es que ya estaba maduro, ya estaba para procesarlo, para recolectarlo prácticamente. En tanto que el desbordamiento del citado afluente ocasionó que los residentes en esas comunidades perdieran todo lo que con mucho sacrificio pudieron adquirir. Sí, más del 50% de la mercancía se perdió. Solamente el volteo del ayuntamiento ha venido dos veces a buscar mercancía dañada. Todos se dañan aquí, con esta creciente de ahora, que no fue fácil eso, no. Esta de ahora que yo nunca la había visto y de la edad que yo tengo. Todo arrancó por ahí, la cama, vea, nada más quedó esa sol y era andó. Y eso que la traímos de allá atrás fue... Lo cierto es que a los productores de arroz y banano de la línea noroeste, así como también a los residentes en las comunidades afectadas, les tomará mucho tiempo recuperarse de esta realidad dejada por los efectos del huracán María. Miguel de la Rosa, NCDN